¡Hola, hola, querida comunidad! ¿Cómo se encuentran mis queridos zafiros? Bienvenidos a esta actividad de reacción y comentario a la historia definitiva de Candy Candy, y publicada por la editorial Arechi. Yo sé que estaban por ahí bastante inquietos, inquietas, porque hubo dos días sin capítulo. Pues estuve enfermita, me sentí muy mal, otra vez con rinofaringitis, pero pueden ver, estoy un poquito mocosa, no estoy llorando, es este, las consecuencias de la gripa, de la infección, así es que ustedes disculparán si de repente me falta el aire. También por ahí, si escuchan un sonidito así como sordo de fondo, es mi aire acondicionado, porque está haciendo mucho calor por aquí todavía, y pues ahí está, que sigue haciendo calor, tengo que usar la ventilación, obviamente pues demasiado frío me hace daño, demasiado calor me hace daño, total. Bueno, nada más quería que lo supieran, perdón, que esa es la razón de que dos días no hubo capítulos, no podía, este, narrarlos, ¿verdad? Este, poder mantener un buen tiempo la respiración, pero eso es nada más para que supieran el motivo. Bueno, pues vamos a comenzar, porque este capítulo, ay, yo digo que, jaja, que aunque me oigan la voz un poco gangosita y de repente como moqueando, no es por llorar, sino por la enfermedad, pero, híjole, cuando estaba leyendo el capítulo y lo estaba, ahora sí que asimilando, lo estaba, pues haciendo mío, híjole, se me hizo chiquitito el corazón. Pero vamos a ver, estamos en el capítulo 14, quienes tengan la primera edición del libro, es en la página 253, donde nos estamos ubicando, primera edición, recuerden que tiene esto aquí su, que es donde falta el capítulo 8, que no existe, así es que, bueno, esta es la primera parte y también voy a tener que partirlo en tres, porque hay tres escenas maravillosas que hay que comentar, ocurre demasiado, así es que, bueno, esperemos no hacerlo tan largo. Dice que, empezando el capítulo 14, que ya se estaba comenzando a sentir un viento bastante frío, que es lo que anuncia, obviamente, el final del verano y el inicio, ¿verdad?, el inicio otoñal. Así que, el curso, pues estaba prácticamente llegando a su fin y, pues, pronto iba a haber que volver a Inglaterra y a Londres, ¿verdad? A los días marcados, dice, pues, otra vez, pues, por las prohibiciones, por las reglas, por la hermana, este, Grey y su carita de piedra, todo esto y los días también, obviamente, lúgubres, porque, pues, ahí viene el otoño, aunque ya lo dije, el otoño es mi estación favorita, porque, al menos acá en mi tierra, que es el norte de México, es el semidesierto de Coahuila, en el centro de Coahuila, el otoño nos ofrece una temperatura más templada, no fría, pero más amable y me encanta. Es mi estación favorita el otoño, así es que, yo sé que en Londres, pues, hace mucho más frío, están, este, en otro grado más lejos del Ecuador, más cerca hacia el norte, así es que es un país más frío y desde, me imagino que desde septiembre, iniciando septiembre, pues, ya hace bastante fríecito por allá, así es que, dice que, esa misma tarde, Candy estaba en el dormitorio, buscando aprovechar las horas, las pocas horas que ya le quedaban, pues, de libertad, ahí, este, cerca de Edimburgo, las monjas también, este, pues, me imagino que también querían disfrutar a sus anchas, descansar, dormir, qué sé yo, beber rompope, no lo sé, pasear, comprar dulces, no sé, ¿verdad? Las cosas a las que se dediquen las monjitas cuando tienen su tiempo libre. Dice que ella salta por la ventana y ya lo saben, pues, se sube a esta rama que, oye, yo creo que a Candy le escogen por ahí las habitaciones, ¿no? Que tengan un árbol debe ser requisito para ella. Bueno, ella se trepa al árbol, ¿verdad? Y como ve que está solilla, este, porque se da la fiesta blanca esta, donde obviamente no fue invitada, y ella, este, se sube a la copa, va, este, dice, pues, como que voy a aprovechar el momento hace mucho que, que no hago mi jueguito de la Tarzán Pecosa, se sube lo más alto que puede, y dice que cuando llegue, cuando llega al último, las hojas se ven, este, se ven muy alegres. Me imagino que son las últimas hojitas que le salen al árbol, esas que están muy verdecitas, así suavecito, y, pero, dice que ella, se siente ya la llegada del otoño, y al menos acá en mi tierra, también se siente este viento fresco, a pesar de que todavía hace mucho sol, este viento fresco del norte, que nos anuncia la llegada del otoño, trae incluso, no sé si ustedes lo han notado, según donde vivan, tiene un olor distinto el viento, a pesar de que está fresco, tiene, tiene un olor especial, no lo sé, será que como a mí me encanta, yo lo percibo de esta forma, este, obviamente las plantas del semidesierto cambian, empiezan a florecer otro tipo de hierbitas, ¿verdad?, que también le dan un toque especial al aroma del viento frío que viene del norte, así es que dice que Candy veía que las nubes eran muy blancas, y que estaban tan bajas, que sentía que incluso podía tocarlas donde estaba yo encaramada, ¿verdad?, este, en el, en el árbol, entonces ella comenta que pues parecen como si fueran azúcar, y si, y se pregunta si los demás estarían comiendo nubes ahora mismo, dice ella, porque este, obviamente en ese momento que ella está sola en el dormitorio, pues todos los chicos andan en lamentar a fiesta blanca, me daban, aquí les puse un comentario que me encanta la imaginación de la autora, ¿no?, los diálogos que le pone a Candy son, son tan dulces, es tan, tan de una niña con un corazón tan sensible, tan dulce, tan inocente, diría yo, todavía no hay esa malicia en ella, y mira su imaginación como es tan vívida, que piensa que las nubes se pueden comer, es algo que me parece muy lindo de Candy, todavía en ella vive mucho de esta inocencia, así es que dice que los Arla, y pues invitaron a Patty y a Annie a esta, a la fiesta, como ellos la llamaban esta fiesta blanca, dice que ellas se fueron pues vestidas con las mejores galas que habían llevado, y pues se habían dirigido, pues a regañadientes hacia la mansión de los Arla, y porque pues obviamente Candy, pues a ella no le llegó la invitación, así es que dice que este, los hermanos Corwell, dice tampoco ellos pudieron escabullirse de la obligación para con su familia, obviamente al estar presentes en la dichosa fiesta, ¿no?, o sí, pues era una tipo fiestecita, dice que desde el accidente del lago, Elisa los mantenía atados en corto, pues sí, obviamente les echó toda la culpa a los pobres hermanos Corwell, ¿verdad?, de que no le ayudaron, de que no esto, de que no lo otro, pues imagínense que los traía como dicen, marcando el paso a los pobres, y con ellos pues detrás a Annie Patti, obviamente, así es que ella dice, en lugar de ponerse, este, tristona, o de, ay, pues también me hubiera gustado ir, ella dice, pues que bueno, que no me invitaron, porque así puedo hacer lo que me dé mi regalada gana, así es que prácticamente Candy, este, ella está más feliz por esto que porque no la invitaron, dice que, este, imagínense, incluso cree que es suerte, dice que imaginarse en una fiesta como esa, toda pomposa, ¿verdad?, porque todo ahí tiene que ser blanco, los manteles, la vajilla, dice todo así muy ceremonioso, ¿verdad?, dice que conseguía cortarle la respiración, porque incluso aunque ella ya ha vivido en este tipo de mansión, y todo eso, pues como que, como que esas cosas todavía no, no se acostumbra demasiado, este, a este tipo de reuniones, donde tienes que estar sentado derechito, y no subir las cosas a la mesa, y no estarte rascando por aquí, por allá, que te pican las medias, o qué sé yo, te acalan el zapato de tacón, no sé, pero así como que Candy, no, yo acá estoy muy feliz, ¿verdad?, y pues todos, obviamente, tenían que ir vestidos de blanco, todos los invitados, y luego dice, ¿qué estará tramando? Elisa se pregunta a Candy, organizar una fiesta tan refinada, ¿verdad?, así es que, bueno, ella se imagina a la tía abuela, vestida de blanco, y que suelta la carcajada, porque, pues ya sabemos que no tiene una carita, la tía abuela, como que diga esto, muy amable, o risoña, ¿verdad?, así es que esto le causa gracia a Candy, y dice, estar a solas, de vez en cuando, pues no es malo, claro que no, porque uno puede hacer lo que le dé a uno la gana, ¿verdad?, además dice que hacía muchísimo tiempo que no salta de rama en rama, como lo solía hacer, así es que, bueno, ya de estar trepada en lo alto del pino del árbol o donde estaba, dice que ya bajó a niveles inferiores, y empezó a balancearse, y consiguió avanzar, o sea, como changuito, ¿verdad?, de un árbol a otro, recuerden como veíamos el anime, y que nos encantaba esta Candy tan loquilla, bueno, pues así se fue haciéndole la loca a la changara, ¿verdad?, de rama en rama, brincando como los changuitos, y dice, ella misma dice que parecía que no había perdido facultades, porque se le estaba dando la changara muy bien, ¿verdad?, o sea, andar de changa entre los árboles, para que se me entienda, supongo que no debería extrañarme que cierta persona, comillas, comillas, ¿verdad?, me llame mona, fíjense, ella misma, como que se ríe de sí misma, ¿no?, al pensar esto, pues por algo me pusieron ese apodo, ¿no?, pues mira nada más lo que ando haciendo, así es que, dice que ella no dejaba de sonreír, mientras saltaba por los aires, pero, dice, en su esfuerzo de convertirse en una señorita, había dejado de comportarse como Tarzán, o sea, los apodos que le ha puesto Terry, esta forma, yo diría, especial, de llamarle a Candy, y yo lo digo especial, porque ven, vean, cómo ella lo ha acogido, ha acogido estos sobrenombres cariñosos, porque ya los toma con una sonrisa, antes le molestaban, pero ahora, como que ya los hizo suyos, porque entiende que Terry, no es que se esté burlando, es como les, no es como algo despectivo, de que, mira tú, eres eso, eres el otro, sino que realmente, es como un honor, ¿no?, de que te digan así, porque, pues realmente así es ella, cómo puedes molestarte, cuando te digan que eres algo, porque realmente lo estás haciendo, o sea, no entiendo por qué, tendría alguien que molestarse, al contrario, yo diría, oye, pues me estás poniendo mucha atención, ¿no?, estás poniendo mucha atención sobre mí, y eso solamente puede ser, por alguna buena razón, ¿no?, que te fijes tanto, al detalle de todo lo que hago, así es que dice, que había olvidado, lo que de verdad, la hacía feliz, y que es lo que, la hace feliz a Candy, pues, ser ella misma, ser auténtica, ser, como creció en el hogar de Pony, si ella está esforzándose, por intentar, ser una dama, en agradecimiento, al tío abuelo, que la adoptó, pero no puede dejar de lado, realmente, su esencia, su esencia salvaje, su esencia divina, su esencia de mujer libre, que ha crecido, con un corazón libre, y un pensamiento libre, sin tantas restricciones, sin tantas reglas, sin tanto decir, tanto tienes, tanto vales, como la mayoría, de la gente, de la que ahora, se rodea, así es que bueno, dice que en este momento, Candy, es muy feliz, y dice que, además, piensa ella, que los árboles, pues, fueron creados, para eso, si no, no estarían tan cerquitas, uno de otro, para andar como Shangui, y va a ir brincando, verdad, y piensa que la sensación, pues, es maravillosa, porque en ese momento, se siente libre, dice que incluso, en sus locos desvaríos, verdad, ella piensa que, a lo mejor puede llegar saltando así, hasta la mansión Adlai, imagínense la cara de la tía abuela, si viera a lo lejos a Candy, brincando de rama en rama, es muy gracioso, de verdad, así es que, y disfrutar de la fiesta, o sea, quería, ir a espiar, la fiesta blanca, Candy, ay mija, entonces, pues bueno, como estaba pensando esas loqueras, verdad, es su mente loquilla, estaba pensando en esas cosas, pues, que pisa mal, y toma, que se nos va de bruces al suelo, porque la otra rama, de la que quiso agarrarse, estaba ya como que ahí quebrada, y vámonos, se cae al vacío, entonces, pues ella como ya está acostumbrada, a las caídas, como los gatitos, pues cayó parada, no, no es cierto, no cayó parada, cayó de espaldas, pero a lo que me refiero, es que, ya sabe acomodar el cuerpo, este, lo digo porque yo estuve en un equipo de porristas, y las chicas, que subían a las pirámides, o a las que lanzaban al aire, este, ellas sabían cómo caer, cuando en algún momento, los chicos que estaban de base, pues no las pueden atrapar, o se les escurren de las manos, a veces de tan fuerte, que es el salto, y la caída, a veces han ocurrido accidentes, bastante lamentables, pero las chicas, ya saben cómo protegerse la cabeza, cómo protegerse el cuello, cómo proteger el torso, las piernas apretadas, todo, todo eso, entonces, doy este ejemplo, porque Candy, pues imagínense cuántas veces de niña, no se habrá caído del árbol, así es que ella ya está acostumbrada, y trató, pues de, de que no fuera tan peor, verdad, o tan peor la caída, supo ahí darse unas volteretas, quizás en el aire, para caer, este, de la forma, pues menos dañina posible, así es que, oh ya, al fin, se cayó, se levantó frotándose la espalda, algo adolorida, por eso le dijo que no, que no cayó parada, jajaja, 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 y entonces, en eso que se está ahí, oh, mi espaldita, verdad, oye, el sonido del caballo, jajaja, resoplido, y acarijo, pues, quien está aquí, que miedo, y escuchen esto, lo que le dice, esa persona, verdad, que miedo, ahora las monas, jajaja, también caen del cielo, ay, con chica, jajaja, diganme si no, ay, lo siento, es que, leo, esta nueva versión, de la autora, escrito por su pluma, y no puedo evitar, en mi mente, poner las imágenes, del anime, porque, pues, el anime, es movimiento, es color, más que el manga, el manga es en blanco y negro, y, pues, las imágenes son fijas, son dibujos, pero me acuerdo, ese capítulo, de la fiesta blanca, ustedes lo recuerdan, que Terry va todo de blanco, sobre Teodora, y se encuentra a Candy, en el bosquecillo, y, pero me imagino, esas escenas, ya, ya con esto, que está, que escribió la autora, no con lo que hizo Toei, sino que, a mi mente, se viene esto, tan vívido, y me parece, tan, tan gracioso, así es que, él exclama, dice, porque iba, este, dice de que, detuvo su corcel, junto a ella, y le dedicaba, una mirada burlona, desde arriba, obviamente, iba montado, sobre su caballo, probablemente, Teodora, o quizá no, porque, bueno, no me voy a adelantar, es la primera vez, que veo monos salvajes, por aquí, ven, o sea, no creo que, yo me reiría, o sea, bueno, pero, pues ya soy mayor, cuando uno es adolescente, y todavía, hay muchas cosas, que no entiende, de la vida, verdad, no lo toma de esa forma, o no lo ve de esa forma, pero dice que ella, intentó luchar, contra la vergüenza, dice, pero fíjense, o sea, es lo que les digo, o sea, Candy ya hizo, todos estos, apodos, que le dice Terry, aunque le echa las miraditas, y se lo dice, con este tonito, burloncillo, ella, ya no siente feo, ya no siente, que la ofende, ya no siente, que la agrede, sino que, a ella le corresponde, el decir, pues, pues sí, como no me vas a decir así, si mira, las changadas, que ando haciendo, verdad, porque ella, le responde, a esto que le dice Terry, que él no sabía, que hubiera monos salvajes, ahí a las afueras de Edimburgo, en Escocia, ella le hace, ñiñiñi, O sea, ella le hace como un changuito Hace ruido de changuito Candy, imagínense Nada más Si no es sumamente Gracioso, así es que Pues bueno, Terry dice Que le dio un ataque de risa al escucharla Pues obvio, porque es Algo, es un lenguaje Entre ellos que ya se Entienden, que ya no se ofenden Que ya no lo piensan Que guay, me estás atacando Me estás lastimándome O sea, ya ni Candy lo siente así Y ya hay una Confianza, una cierta Intimidad En el lenguaje que comparten Estos chicos Así es que bueno, dice que Desde aquel día de la discusión Estamos hablando de Terry Con su mamá, ¿verdad? Dice que no se Habían vuelto a ver, así es que Pues, si habían encontrado O sea, ni en el lago Ni en la colina Ni en el castillo Imagínense cuántos días Han de haber pasado Dice, pero Durante todo aquel Tiempo que transcurrió Los días Dice que Candy No podía dejar de pensar En Terry Ni un solo instante Pues obvio, si recordamos La escena en la que Ella se alejó De la mansión Granchester Diciendo las cosas Que dijo delante De la mamá de Terry Y de Terry mismo Pues, como que ha dicho Ay, pues ahora Con qué cara ¿Verdad? Voy Ando metiendo Mi cuchara Donde no debo Así es que Dice que Terry Pues iba con un traje Blanco montado En un caballo Del mismo color Obviamente aquí Ya nos están diciendo Que no es Teodora Dice Terry parecía Un auténtico Caballero Mi sección De suspiros Aquí Una Dos Tres Ay, qué lindo Qué lindo La verdad Me pareció tan tierno Esto No he No te han invitado Fíjense Como le dice él Que es una estúpida fiesta O como quiera Que se llame Le dice él Porque obviamente Pues me imagino Que Candy No iba vestida de blanco Para O A lo mejor Aquí no dice De qué color Llevaba Candy Su vestido Si llevaba pantalón O lo que sea Pero no No especifica El color De su ropa Pero yo creo Que él se da cuenta Porque iba Totalmente informal ¿Verdad? Pues anda de changa Imagínense Así es que Para él Es obvio Que no la invitaron Pero pues sigue Sin Él se sigue riendo ¿Verdad? De que la otra Le dice Como changuito Y luego no quiere Que le diga O sea Le da gas Como dicen acá Como decimos acá No sé si se entienda La expresión Para los que no son de aquí Dice Le sigue dando gas Agarra gas Con estas cosas Que hace Candy O sea Terry agarra Agarra gas Como diciendo Agarra permiso Para seguir haciéndolo Y diciéndole De esta forma Así es que Pues ella le dice Pues no Claro que no Claro que no me han invitado Pero ella Lo dice Con orgullo ¿Verdad? Como Pues como me van a invitar A mí ¿Verdad? Que soy la huérfana ¿Verdad? O sea Lo dice Con la barbilla levantada Como si fuera Algo Algo De lo que se enorgullece ¿Verdad? Que ella No rifa Con esa gente Pipiris nice De la hiis Como dicen Así es que Bueno Terry inmediatamente Al escuchar esto Dice Ah Bueno Pues entonces Yo tampoco voy Y ella le dice Ay No digas tonterías Así como que Ay Que lindo No digas tonterías ¿Verdad? Y de Porque miren Lo que le contesta Digo A poco No se la imaginan En ese tono De Ay Porque mira Lo que le dice Ay Que contenta O sea Lo dice Candy Así como que Ay No sé Cómo ni Cómo explicarlo Pero él le dice ¿Por qué estás Tan contenta? Es que No lo ves Solo quería Ir A la Maldita Fiesta Porque pensaba Que ibas Estar tú Aquí Pongan El meme Inserte El meme Ese Que dicen Que hay como Un grupito De chicos Y todos O sea Si Ese no es Una bomba Pues yo no sé Qué espera Candy ¿Verdad? O sea Literalmente Le está diciendo Que él Acepta Ir a esa Fiesta Solamente Porque la Quiere ver Para ella Nada más Ese es el motivo De vestirse De blanco Y ir a esa Tonta Fiesta Para estar Cerquita Y poder Ver a Candy Así es que Miren lo que Le dice aquí ¿Ves lo honesto Que puedo Llegar a ser? Oh my god Oh my god O sea Los choninos Para arriba Y para abajo Como Yo-Yo ¿A poco No? Díganme Si es Esta frase Yo creo Que es No sé Si más adelante Va a cambiar Un poco Porque ya sabemos Que hay cambios Pero Esto que dice Terry aquí Me recuerda Al manga Quienes ya Lo hayan leído Y para mí Es mi escena Favorita De Terry Y Candy En Escocia Es donde Él la persigue Se andan jugando Ahí con unas ramitas Y Él le dice Que no se acerque Porque el pequeño mono La va a morder Porque Terry La atrapa Contra un árbol Y Este Ella le dice Si te acercas Te muerdo Y le hace como Changita Así También Y él le dice Yo siempre Yo no miento Yo siempre Cumplo mis promesas Y él Porque le dice Que si la atrapa La va a besar Y ya sería El segundo beso Pero saben Que hace Terry Estoy hablando Del manga Saben que es Lo que hace Terry Para quien no lo conoce Le acerca La cara Candy Ella de Tener los ojos Abiertos Como platos Y seguramente Que estará pensando En ese momento Obviamente No lo dice Porque son dibujos Pero tú puedes ver En la expresión Hermosa Que dibuja Igarashi Como de Candy De Me va a volver A besar Entonces En el siguiente dibujo Ella entrecierra Los ojos Y espera Los labios De Terry Sobre los suyos Y saben Que es lo que hace Terry La besa En la frente Besa A Candy En la frente Y es donde Le dice Yo No miento Guau Si la besó Pero no la besó En la boca La besó En la frente Y ya sabemos Que los besos Dados en la frente Significan Un absoluto Respeto Por la persona No sé Que otra palabra Decir No se me viene Pero es como diciendo Te respeto A ti Te respeto Demasiado A ti Así es que Candy Se queda Y esto Que dice Terry Aquí Se me hace Que esta es La variación De aquella escena Que es mi favorita Del manga Porque Para mi Mayra Solís De Jesús Esa escena Del manga Que no existe En el anime Solamente existe En el manga Para mi Es el cambio Completo De Terry Es donde Tu puedes ver La evolución De su personaje Obscuro De toda esta Percepción Que se manejó En el colegio Más allá De la oscuridad De esta Terry Tengo que pasar Esta oscuridad Para ver a Terry ¿Se acuerdan? ¿Dónde está Esa oscuridad Ahora? Me parece Que todo esto Resplandece Esa es mi percepción Así es que Otra vez Lo tengo Que repetir ¿Ves lo honesto Que puedo Llegar a ser? En el manga Terry Le dice a Candy Yo No miento Uy Tengo la piel Chinita De verdad Dice que Él susurra Estas palabras Con los ojos Entrecerrados Y Candy Solamente Asciende Asciende Entonces No hay nada De aquí hablar Le dice ella Y le tiende La mano Desde las alturas Perdón Él es el que le dice Bueno No hay nada De aquí hablar Le da la mano Para que ella Este Se suba al caballo Y luego Le dice ella Así como que Pero ¿Qué? Entonces ¿Quieres venir a mi villa? Aquí viene la invitación Dura y directa ¿Quieres venir a mi villa? Dicen que hay espíritus De antiguos caballeros ¡Wow! ¿Y qué acaba de decir Más arriba? Candy Al ver a Terry En su caballo Vestido de blanco Con caballo blanco Parece todo un caballero Uy Y en el castillo Grandchester Hay espíritus De caballero Y no solamente Espíritus Gente Hay un caballero Viviendo En la villa Grandchester De Escocia A las afueras De Edimburgo Entonces Ella le contesta Cuando le dice Le habla Que hay espíritus Le dice De verdad Ay Que romántico ¿Verdad? Imagínense a Candy Diciendo esto Pero ella bromea Obviamente Parece Dice muy feliz ¡Wow! Y se tepa El caballo Con el ojo O sea Si Terry Nada más Dame la mano Aunque no me invite Nomás con que me dé la mano Yo ya estoy arriba Del caballo O sea Por Dios Disculpenme Disculpenme Que tenga que suspirar Otra vez Es tan Tan hermoso Esto Y esto pues No se ve En el anime Ni se ve Ni se ve Tampoco En el manga Así es que Estoy disfrutando De visualizarlo En mi mente Con los monitos De ambos Del anime Y del manga Así es que Bueno Aquí Esta nubecita Que tengo aquí Alrededor En mi cabeza Y corazoncitos Flotando Se desvanece Porque En la mansión Arlay En la amplia Terraza Elisa No deja de mirar Para la puerta Que casi la tumba Pues obvio Porque Su invitado principal Pues no había llegado Así entonces Ella está como Que ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido? Están todos Menos él ¿Verdad? Así es que Bueno Todos estaban ahí Pues en aquella fiesta Dice que los criados Pues pusieron flores Todo en color blanco El banquete Fíjense lo que hice Aquí es lo que me llamó La atención Porque me puso Puso mi hamster A pensar Decía que había Frutas blancas Ya peladas Y diversos tipos De tartas Decoradas con nata O sea Todo era blanco Todo Y yo digo Bueno Pues ¿Qué frutas son blancas? Luego dice Que ahí que estaban Peladas Digo Bueno Podría ser Las uvas Las uvas verdes Cuando les quitas La pielecita Quedan así como Cristalinas Blanquitas La carnita Que tienen adentro Las manzanas También si las pelas Les quitas la piel Quedan como si fueran blancas Y las peras También obviamente Que son tan deliciosas Las peras Si las pelas Con mucho cuidado Pues quedan como blancas Es lo que me imagino yo Pregunta de este capítulo ¿Qué frutas blancas Conocen ustedes? Blancas ¿Eh? Porque esas son las únicas Que se me ocurren a mí Porque ya están peladas Porque por fuera Con su pielecita Cuando cuelgan del árbol Pues no están blancas Así es que bueno A lo mejor Hay frutas que yo desconozco Les vuelvo a decir Yo vivo en el Semidesierto Y pues para nada Que hay estas frutas aquí Así es que O sea No son de la región Obviamente las conozco Y las como Pero pues no se dan aquí Así es que bueno Si alguien conoce Alguna fruta Que sea de color blanco Favor de comentarlo Así es que bueno Estir con su irreverencia De que Ay Que hambre ¿No? Y dice Pues ya Empezó a agarrar Un sanduichito Ay ya me dio hambre A mi también Vamos a imaginarme Este Quiso agarrar Este Le dice No pues Ya vamos a empezar ¿No? Ya Ya se están haciendo Fresno y noches El avacate Ya se está poniendo Negrito Ay Estir Me encanta Me lo imagino Este lindo Estir Es un amor Me lo imagino Así todo desenfadado Como que Pues no ya El avacate Se está haciendo negro Vamos a comer De una vez Y Elisa Por supuesto Que no Obvio Que no Le dice De forma Cortante ¿Verdad? Porque dice Que ella no ha preparado Todo eso Para ellos Esto no es por ustedes Como para que ustedes Se vengan a sentar Aquí nomás A la tragaz ¿Verdad? Así es que bueno Dice Que este Estir Le dijo Uy Eres una persona Horrible Pues todos Lo sabemos Y lo estamos Confirmando ¿Verdad? Pero a pesar de eso Pues soltó el sándwich A lo mejor Ni siquiera Lo había agarrado Y mejor agarró Una galleta Blanca Y se la metió A boca Escondidas Pobrecito Lo tiene sufriendo Elisa En su fiestecilla Así es que pues Archie Dice que imita Al hermano Este Sonriendo O sea como que Pues se burla A Elisa ¿Verdad? Como Pues esta ¿Qué le pasa? Pobre Tipa ¿Verdad? O sea No hay forma De ayudar Elisa En serio Y Annie Y Patty Por el contrario Dice que ellas Dice que no se movían Si pudieran Ni siquiera respiraban Para que Elisa No las notara Pobrecitas ¿No? Si están ahí Con mucho valor Pues por los chicos Si no Estarían muy lejos Dice que Neil Por ejemplo Él estaba sentado En el sofá En medio De la señora Ligan Y la Tía abuela Grey Tía abuela Grey Jesús Ya cambié el nombre La tía Elroy Válgame Dios La tía abuela Elroy Ay este Este niño Con mamitis Por Dios O sea Sentado entre las señoras Bueno Por ahí me recordó Un chiste Que dicen Que a cierta edad Uno ya mejor Se sienta con las tías Porque los chismes De las tías Están re buenos Yo creo que esto Me suele pasar A Neil Dios mío Por favor Pero dice que Ella intenta Él hace esto Fíjense Lo que Lo que La razón Por la que Neil Hace esto Dice que Él intenta Ganarse El favor De las dos Mujeres De su madre Y pues De la tía abuela ¿Verdad? Dice Este Pues todo O sea Neil Tienen acá Una copa De vino En la mano Una copa De vino Blanco Me imagino Platicando Con las doñas Y Estir Pat Y Los cuatro Fantásticos Acá Comiendo Escondidas Galletitas O lo que Sea Y Elisa Pero Hirviendo De coraje Hirviendo Yo creo Yo creo que Ya Esta estaba Verde Deberían De cambiarle Fiesta blanca En lugar De Fiesta verde Porque Elisa Estaba Verde Verde De la envidia ¿Por qué Se ríen? O sea Esta Elisa Como dicen Hasta lo que no come Le hace daño Le molesta La felicidad De los demás Se pregunta De qué Se ríen Tanto Dice Que no pueden Ser tan Estúpidos Dice ella O tan tantos Dice Pero ella Camina Con nerviosismo De lado a lado Porque ella Su mente Está En por qué La persona Especial Para quien Hizo esto Pues no había Llegado Dice Esto es muy Raro Seguro Que le pasó Algo Dice Que era Un secreto A voces Obviamente Pues entre Todos Y entre Los criados Pues que Elisa Había organizado La fiesta Pues obviamente Para Terry Porque me imagino Que a la mamá Y a la tía Abuela Le dijo No, no, no Vamos a hacer Una reunioncita En la tarde Una tardeada Y vamos a comer Aquí Sandwichitos Galletitas Todo muy Perrón Y voy a invitar A los amigos Y pues el único amigo Pues era Terry Y los otros Ahí viven Y Candy Patty ¿Verdad? O sea Pero todo el mundo Sabía realmente Por qué Había hecho eso Dice que lo había Dice que lo había invitado Para agradecerle Que le hubiera salvado La vida Pero pues Como él Se había negado Pero fíjense Que primero Ella le dijo A Terry Que lo invitaba A cenar Para agradecerle Que le hubiese Salvado la vida Pero él ¿Qué creen Que hizo? Se negó Porque esta cena Nada más Era ella Y él Entonces El que dijo No, no, no No, no Entonces Pues ahí Le cambió La estrategia Y se sacó De la manga Esto De la fiesta Blanca Donde bueno Pues no quieres Venir tú solo Pues voy a invitar A todos Y hizo esto De la fiestecita Vestida de blanco Que este Al fin Él Ve y le lleva La invitación Y pues ahí Como ya vio Que todos Están invitados Pues entonces Él dice que sí Pero ya vimos Antes Que Terry Acepta Ir a lamentada Fiesta Porque él Piensa O cree Que ahí Va a dar Candy Y es como dicen El gancho Como decimos Acá en el norte Es el gancho Para poder Estar cerquita De Candy Y poder verla ¿No? Pero no tanto Por Elisa Pero esta Loca ¿Verdad? Dice no De blanco Se puso un vestido Súper Espectacular Como diciendo Que para deslumbrarlo Dice aquí Para que él Viera Cómo se ve Vestida de blanco Como si se tratase De un futuro Vestido de novia Imagínense Cómo andaría Vestida Elisa O sea A él más le faltó El velo Yo creo Y el ramo Las flores O sea Por Dios Dice que ella Quería pues Impactarlo Que se quedara De Ay te ves hermosa Pareces una novia No Elisa Estás pero Súper bien perdida Así es que bueno Dice que Ella empieza a decir Que a lo mejor Se enfermó Pues por La mojada ¿No? Y dice Si por eso No ha venido Dice que ella misma Le llevó la invitación En persona Y que él Aceptó Sonriendo Pues sí Mi reina Pero sonreía No por ti Sino porque Pensaba que iba a ver A cambio En la fiesta Así es que Dice que Ella estaba Feliz Estaba Pues plenamente Segura De que ahí Iba a estar Dice Aunque Le hubiera Dice pues Que a lo mejor Él quiso Mandarle flores Este Pues por la resfriada O qué sé yo Dice Pero pues Que los Él Este No Los Criados De Terry Son pues Bastante Este Ineficaces Por decirlo De esa forma Y que ni siquiera Eso hubieran Hecho bien Dice que En aquel momento Este El cielo Cambió Y empezó a sentirse Mucho frío Me imagino que se empezó A nublar Es lo que quiere decir Y la tía abuela Le dice a Elisa Que Pues que empieza a oscurecer Y que Ya hay mucho viento Que mejor pasen Adentro ¿Verdad? Al salón Porque pues obviamente Exponerse al viento frío Pues es un resfrío seguro Como su servidora ¿Verdad? Así es que bueno Ella Cambia su vocecita De esa Esa Grumido Que les dice Estiri Archie Y Patiani Acá le dice Ay si tía Si con su vocecita De ratón ¿Verdad? Tiene razón Nosotros mismos Se encargaremos De meter la mesa Le dice ella Y bueno Este Le da una dulce sonrisa A la tía Que no Parecía Pues que esa sonrisa Fuera de ella Y aquí Terminamos Y aquí le corto A la primera parte Del capítulo 13 Porque vamos a ver Que es lo que sigue Pues En esta reunión Que es lo que va a pasar Aunque muchos ya lo sabemos Porque ya vimos el anime O leyeron el manga Pero que nuevas sorpresas Nos tiene preparada La autora Estos pequeños cambios Que ha hecho ¿Verdad? Y bueno Yo ya estoy suspirando Mis queridos zafiros Nos vemos mañana Bye 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 Gracias por ver el video.